Se conmemora hoy el día de la erradicación de la violencia contra las mujeres y medicina legal reveló que en el país el 70% de ellas ha sufrido algún tipo de agresión. Entre los actos de conmemoración de esta fecha se presentó un plan departamental para superar el segundo lugar de incidencia de este tipo de violencia en Colombia. Vamos con Paola Molina. Paola, ¿en qué consiste este plan? Cuéntenos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Ignacio y televidentes. Se trata del compromiso de unificación de esfuerzos desde las diferentes áreas del departamento, además de incluir este como uno de los temas dentro del acuerdo metropolitano, pues es en el Valle de Aburra donde se registra la tasa más alta de agresiones contra la mujer. El color naranja es el que simboliza esta lucha. Según el gobernador, es vergonzoso que el departamento que más progreso tiene en el país se raje en el tema de violencia contra la mujer. Donde más nos desarrollamos pareciera que fuéramos los más destructores. No pareciéramos una sociedad que construye avance humano, sino que lo que hace es destruir. El año pasado, cada dos horas, una mujer fue violentada. No es un problema solo de fuerza, sino que es perpetuar un problema cultural que puede ser hasta más difícil de acabar. La gobernación de Antioquia lanzó una aplicación gratuita en las tiendas virtuales que consta de un botón de pánico en casos de violencia. La violencia económica después de la agresión psicológica es la segunda que registra más incidencia en Colombia. La inasistencia alimentaria es una de las formas de violencia económica, uno de los delitos que más presenta denuncias en el país. Hubo una violación y de una agresión hacia las mujeres. Un hombre no deja de darle la cuota alimentaria a sus hijos y a sus hijas porque no los quiera. Es porque no quiere entregárselo a la progenitora y a esta mujer que está encargada de sus hijos y sus hijas. Las brechas salariales en el mundo entre mujeres y hombres es del 10%, en Colombia alcanza el 20%. La violencia económica contra las mujeres es la segunda causa de violencia después de la psicológica en que mayor índice se afecta la estabilidad emocional, física y familiar. Entre enero y septiembre se han registrado 100.000 casos de agresiones a nivel nacional. Precisamente en medio de esa lucha contra la violencia a la mujer en Marinilla y en Copacabana se desarrollan hoy varias manifestaciones. Se busca que las mujeres denuncien los casos de maltrato y así contribuyan a eliminar la problemática. La idea es que todas las personas que nos van a acompañar deben ir con una camiseta de color naranja, que es el color que ha decretado por las Naciones Unidas para que nos acompañen. Si no tiene naranja, pues entonces va con una camiseta blanca. Y que bueno, si llaman una pancarta, algún mensaje alusivo a la erradicación de la no violencia hacia la mujer. En el municipio de Copacabana los índices de maltrato hacia la mujer crecen cada día. Este tipo de violencia comienza en la casa. Hay un promedio de tres denuncias por maltrato físico a la mujer. Y se dice que por cada una que denuncia hay cuatro que no lo hacen. O sea que en promedio hay un promedio de 12 personas que no denuncian en Copacabana. El recorrido iniciará el domingo en Copacabana a las 10 de la mañana en el parque principal. Y en Marinilla hoy a las 3 de la tarde desde el colegio La Normal. Politécnico Cianco, una institución técnica de alta calidad. Estudio auxiliar en administración ganadera y producción agropecuaria, mecánica dental, salud oral y veterinaria. 444 55 58. Según estudios de medicina legal, la violencia contra la mujer afecta al 74% de las mujeres colombianas. Está la información que registramos por el momento. Desde Plaza Mayor sigan ustedes con más de Hora 13 Noticias. Cubrimiento total. ¡Gracias! Gracias.